...eso no se pregunta, eso se hace, si a ti te parece, que es lo que hay que hacer, hacelo, no dudes, y así lo hizo. Hoy la Corte se pronunció, y algunos creen que fue un triunfo de quien va a ser candidato pese a estar procesado, yo creo que no, porque el pueblo está mirando, está mirando cuando suceden estas cosas, porque el pueblo está mirando cuando resulta que procesan a alguien y tratan de modificar la ley para tratarles el procesamiento. Porque el pueblo está mirando cuando ve que los políticos no actúan de la misma forma en que actúan los ciudadanos, y aquí estamos de firme para decir y reiterar nuestro compromiso de defensa de la constitución y de la ley que ha sido el compromiso de nuestro partido y el nuestro desde siempre. Algunos se han preguntado en las últimas horas por qué hablamos de tanto estas cosas y no hablamos de la propuesta de la reforma constitucional, como si tuviéramos que estar renovando la propuesta, y queremos ser claros, por si alguien tiene dudas. ¡Sí a la baja! ¡Sí a vivir en paz! ¡Sí a poder volver a dejar las puertas abiertas! ¡Sí a la baja! Vamos a hacerlo mejor, porque nos dicen que están haciendo bien las cosas. Si hacer bien las cosas es lo que está pasando hoy, imagínense lo que sería si la estuvieran haciendo mal. Porque esto se ha llegado a lo que tenemos que no se pueden tolerar, que maten a una persona los barazos arriba de un ómnibus lleno de gente y lastimen a una señora aquí al lado del que mataron. De que los ómnibus no puedan entrar a Montevideo porque lo ocultan las pedradas. Que las rapiñas sean cosas de todos los días. Tenemos y vamos a volver a vivir en paz y vamos a votar para volver a vivir en paz a partir de los que se ven. Gracias. Gracias. Gracias.